Hoy presentamos el nuevo juguete de Blink. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que la vez se llabra el ojo! Enseguida regresamos con el ojo durmiente. ¿Te gustan los desafíos? ¿Quieres cuidar a Tochi? Descárgalo y diviértete jugando con Tochi y sus aventuras. ¡Apresúrate! ¡Quedan pocos! ¡Lo quiero, lo quiero! ¡Lo necesito! ¡Por favor! ¡Por favor, me dan un Tochi! No es fácil cuidar un Tochi. No tendrás tiempo para jugar con el maestro Yodi. ¡Prometo! ¡Prometo que lo voy a cuidar! ¡Estoy listo para mi Tochi! ¡Por favor! ¡Sí, sí! ¡Por favor! Está bien. Podemos descargarlo. ¡Cuidado! Pero solo si te comprometes a cuidarlo bien. Solo si te comprometes a cuidarlo bien. ¡Sí, sí! ¿Estás preparado para divertirte cuidando a un Tochi? ¡Bienvenido al nivel uno! ¡A jugar! ¡Cuidado! Nunca vi algo tan emocionante. No sé cómo pudimos estar tanto tiempo sin un Tochi. ¡Mamá! ¡Tú también! Y aquí es donde dormimos. ¿Jugamos a ver quién se duerme más rápido? ¿Qué pasó? ¡Shh! ¡Te voy a escuchar, mamá! Tal vez quiere seguir bailando. Creo que necesita comer. Sí, sí, sí. Creo que necesita comer. A ver qué puedes comer. Tal vez quiere ver la novela. Fíjate si no hay que bañarlo. Ah, sí. Por eso decía bañarlo. ¿Qué le pasa ahora? Ya no quiero jugar más. No es solo jugar. Dijiste que lo cuidarías. Me parece que tienes que limpiarlo. Papá, ¿puedes hacerlo tú? Es Tochi, su-tu-tu-tu-tu. Es Tochi, su-tu-tu-tu. ¡Qué asco! ¡No, otra vez no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Muestro Jodi! ¡Mira al maestro Jodi! ¡Mini Viquito! Prometiste cuidarlo. Me parece que quiere que lo bañes. Creo que quiere que lo peines. Me parece que... Ya sé. Quiere comer. Me parece que quiere. Ya sé. Quiere dormir. Buen día, familia. ¡No lo puedo creer! ¡Gané, gané! ¡Adiós, Tochi! Felicitaciones, Mini Viquito. Cuidaste muy bien de él. ¡Sí, gané! ¡Por fin se fue el Tochi! Entonces, cuando el Tochi se va, ¿se termina el juego? ¿Estás listo para cuidar a tres Tochis? ¡Bienvenido al nivel dos! ¡No! 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 ¡Suscríbete!